No voy a dimitir, dijo Luis Rubiales en la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. Y Jennifer Hermoso rompió el silencio. Junto con otras campeonas del mundo declararon que mientras continúe la gestión de Rubiales, no van a jugar para la selección. Y entonces, la FIFA tomó cartas en el asunto. Te presento cómo se fueron dando las cosas paso a paso en este Mañanero de a mano cambiada. En el Mañanero pasado, en donde tocamos el tema de Rubiales, nos quedamos en que el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol había emitido, publicado en redes sociales, un video ofreciendo disculpas por haber besado forzosamente a Jennifer Hermoso en la premiación y también por en las celebraciones en el palco, junto a la reina Leticia, junto a la princesa Sofía, haberse tocado los genitales festejando. Ahí nos habíamos quedado. Después de esto, la Real Federación Española de Fútbol emitió un comunicado de urgencia para decir que habría una asamblea el viernes 25 de agosto para tratar el caso de Luis Rubiales y su posible dimisión o continuidad como presidente de la Federación. Era lo natural, lo normal, que después de las acciones, después del video de falsas disculpas, fuera a dimitir el presidente y todos pensaban que para eso era la asamblea del viernes. Solamente hubo un medio, entre todos los que reportaron y periodistas, que dijeron que no iba a dimitir y fue el chiringuito. Se presentó, llegó a la asamblea y Luis Rubiales dijo esto. Y en el momento en el que apareció Jenny, ella me levantó a mí del suelo, me cogió por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien, me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale, ¿es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Entre otras cosas, también llamó esta reacción en redes sociales como un falso feminismo, un movimiento lacra, y también dijo que en España esto es una enfermedad. Además, mientras le aplaudían como focas los dos directores técnicos de la selección femenil Vilda, al cual además le ofreció un contrato por cuatro años más cobrando medio millón de euros por cada año, y también Luis de la Fuente diciéndole que ganó la copa más difícil en el mundo, que según es la UEFA Nations League. Todo eso, todo eso dijo increíblemente y para sorpresa de la mayoría de la gente, Rubiales. Increíble que haya salido a decir eso, como también increíble las focas que lo estuvieron aplaudiendo y que además después del discurso se pusieron hasta de pie para continuar aplaudiendo el discurso, el amor al presidente Luis Rubiales. Obviamente, las redes sociales volvieron a explotar y comenzaron a hacer lo suyo, pero ya no únicamente fueron personas físicas, sino también instituciones comenzaron a condenar la actitud de Rubiales. Varios clubes de la liga, además de organismos ligados al fútbol español, incluso mexicanos como el Pachuca, América y la Liga MX, dieron a conocer su postura sobre el caso. Algunos siendo muy contundentes, como por ejemplo el caso de Sevilla, del Español y la Asociación de Futbolistas Españoles, que exigían la destitución de Rubiales en la federación. Pero hubo otros como el Barcelona, que claramente sintieron la presión social de hablar al respecto y lo hicieron con palabras muy vacías. Dijeron que estaban del lado del feminismo, bueno, del fútbol femenil como tal, pero nunca condenaron las acciones de Rubiales, ni pidieron que renunciara o que tenía que dimitir o que se tomaran cartas de acciones en el asunto muy conservadores, sin ensuciarse las manos lo del Barcelona. Pero salió su director técnico en conferencia de prensa, Xavi Hernández, se le preguntó muchas veces al respecto, y él sí se comprometió y declaró, primero, doy todo mi apoyo incondicional a Jenny y a las jugadoras de la selección femenina de España, por lo que están viviendo en estos momentos. Segundo, condenar la conducta del presidente de la federación que me parece totalmente inaceptable. Por último, mostrar mi sentimiento de pena y tristeza porque no se habla del campeonato del mundo femenino de fútbol, que creo es un hito histórico para nuestro deporte y que se hable de esta conducta, para mí es intolerable. Además, también en redes sociales hubo jugadoras españolas y no españolas que hablaron al respecto. Alexia Putellas, de España, dijo esto es inaceptable, se acabó contigo compañera, Jennifer Hermoso. Alex Morgan, de Estados Unidos, dijo me dan asco las acciones públicas de Luis Rubiales, yo estoy con Jennifer Hermoso y las jugadoras españolas, ganar una Copa del Mundo debería ser uno de los mejores momentos en la vida de esas jugadoras, pero en cambio, se ve ensombrecido por los ataques, la misoginia y los fracasos de la federación española. Fridolina Rolfo, jugadora de Suecia, publicó nadie debería tener que luchar en su lugar de trabajo por el respeto, por sentirse segura y por sus derechos humanos básicos, las cosas tienen que cambiar, me quedo con Jennifer Hermoso y la selección española. Posteriormente a esto, FUTPRO, un organismo que se dedica a defender derechos laborales de futbolistas españolas, y un comunicado donde dio una declaración de Jennifer Hermoso, que es la siguiente, quiero aclarar que tal y como se me vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente, no tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho. Además, en el comunicado presentaron una lista de 81 futbolistas españolas en el que dieron a conocer que mientras la gestión de Rubiales se mantenga, no vestirán los colores de la selección de España. También Jennifer Hermoso decidió romper el silencio en redes sociales y también publicó en sus redes un comunicado diciendo lo siguiente, de lo más destacado de esto, me siento obligada a denunciar que las palabras del señor Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el señor Rubiales hizo referencia y que ni mucho menos su beso fue consentido. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada. Se me pidió realizar una declaración conjunta para rebajar la presión sobre el presidente, pero en esos momentos en mi cabeza solo tenía la idea de disfrutar delito histórico alcanzado junto con mis compañeras de equipo. A pesar de mi decisión, tengo que manifestar que he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudiera justificar el acto del señor Luis Rubiales. La referencia española del fútbol ha presionado a mi entorno, a familia, amigos, compañeros, etc. para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones. En ningún caso puede ser mi responsabilidad, tolerancia cero con estos comportamientos, he tomado la decisión de no volver a jugar para la selección mientras continúen los actuales dirigentes. Es lamentable y triste porque ponen evidencia como después de que un tipo, un descerebrado como Luis Rubiales hace tal acto de machismo, de agresión sexual, la propia federación y el organismo entorno, en vez de culparlo y tratar de quitar manzana, la manzana podrida, no. Pero lo quieren acobijar, proteger y presionan a Jennifer para, como ella dice, y a su entorno, familias, amigos, para que salga a dar una declaración que justifique lo hecho por Rubiales. Es increíble, es inaceptable. Si es incomprensible lo que hizo Rubiales, es todavía vergonzoso y sin palabras que ya una vez que vean que lo hacen, intenten proteger y justificar y que presionen a la jugadora para que ella se eche, de cierta manera, la culpa. Después, la Red Federación Española de Fútbol hace un comunicado en el que básicamente dicen que si hay que demandar a Jennifer Hermoso para cuidar la imagen del presidente Luis Rubiales, eso harán. Cito. La Federación anuncia la presentación de cuántas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad del presidente de la federación que ha expuesto de una forma clara y sencilla cómo se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio por parte de amplios sectores de la sociedad contra el presidente. Además de esto, todavía Luis Rubiales demandó Wikipedia porque en Wikipedia se estaba actualizando todo lo que había sucedido con este caso minuto a minuto. Los demandó por difamación y por manchar su imagen. Todavía tuvo el descaro de hacer eso. Entonces, ya como las cosas estaban tan bravas, la FIFA tuvo que tomar cartas en el asunto. Se dieron cuenta que si la Red Federación Española de Fútbol no iba a hacer nada, sino al contrario iba a buscar protegerlo y justificarlo y ellos tenían que hacer algo al respecto. Y emitieron un comunicado en el que, bueno, informaron que Luis Rubiales queda suspendido de sus labores como presidente de la Federación Española y como vicepresidente, porque también es vicepresidente de la UEFA por un plazo de 90 días. Después de esto, hubo dos nuevas declaraciones de personajes relacionados a Luis Rubiales. Primero, el director técnico de la Selección Barónil, Luis de la Fuente, también lanzó un comunicado donde citó textualmente, censuró sin paliativos el comportamiento equivocado y fuera del lugar del presidente de la Federación Luis Rubiales y muestro mi repulsa absoluta ante cualquier acto de violencia machista. Sí, evidentemente esto lo hizo después de que estaba aplaudiendo como foca cuando Rubiales dijo que no iba a dimitir. Sí, ya se echó para atrás y se cambió de bando, se volteó cuando se le estaba viniendo la noche, cuando entró la FIFA. Por otro lado, el cuerpo técnico de la Selección Femenina liderado por Monserratomé dijo que fueron obligadas y obligados todos ellos a asistir a esta asamblea y aplaudir y a defender, por lo que entonces también presentaban su renuncia el cuerpo técnico de Jorge Vilda, el director de la Selección Femenina. Hubo como 11 puestos, 11 personas que dimitieron dejándolo prácticamente a él solo del cuerpo técnico. También Vilda después decidió voltearse y también estar en contra de Rubiales después de que primero le estuvo aplaudiendo también como foca. Para acabar la situación, el día sábado la federación también había publicado en su sitio web un comunicado donde mencionaban que Jennifer Hermoso miente en todas las afirmaciones que formulan en contra del presidente Luis Rubiales. ¿Cómo tendremos ocasión de acreditar en el momento oportuno? Así decía el comunicado. Luego de la suspensión de la FIFA a Rubiales, la federación tuvo el descaro de borrar en su página dicho comunicado. Simplemente lamentable. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Como bien lo comenté en el video pasado, es un asqueroso, es lamentable, denigrante, burdo, grotesco lo que hizo Luis Rubiales. Sí, eso ya lo sabemos. Pero lo que me tiene boquiabierto no es lo que hizo este señor porque es un degenerado y eso ya se sabía, ha sido acusado por espionaje, por corrupción, por mandar a la Supercopa de España, Arabia, muchas, muchas cosas ha sido acusado este señor y ya se sabía que es lo que era. Sino por el entorno, por la reacción de la Real Federación Española de Fútbol, es lo que me tiene boquiabierto y sorprendido. Cómo lo están encubriendo y protegiendo al grado que la FIFA haya tenido que entrar y tomar cartas en el asunto. Sigo incrédulo de que todavía mantiene su cargo como presidente a pesar de que está suspendido y que nadie hace nada de ningún alto. Mando, que lo quiten, que lo corran. Tanto sabrá, tanta información tendrá Luis Rubiales, tantos trapos sucios. También tendrán los demás de la Real Federación Española de Fútbol de que dé miedo que él descubra si es que se van en su contra. Puede ser. Ustedes díganos cuál es su opinión al respecto. Déjanoslo en los comentarios. Denos like. Suscríbanse al canal. Síganos en las redes sociales. Este fue el Mañanero de a mano. Cambiada. El Mañanero de Fútbol 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 Gracias por ver el video.